Música Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. Música Música Los estamos saludando desde el municipio de Marinilla, ubicado en el oriente antioqueño. Aquí visitaremos a Claudias y Fuentes y con ella hablaremos sobre estimulación temprana y discapacidad mientras preparamos unos buñuelos de yuca. Música Música Claudia Hola Sebastián ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien o no? ¿Qué tal el viaje? Muy bien. Sí, marinilla. Eso fue rapidito. ¿Y si vamos a hacer los buñuelos? Sí, Sebastián, vamos a hacer buñuelos de yuca, delicioso, súper rápido, voy a hacer con miel natural, te van a encantar. Qué rico. Ya terminamos, vamos rápido para que nos rinda el día. Claro que sí. Música ¿Con quién vives tú, Claudia? Bueno, Sebastián, yo vivo con mi esposo, vivo con mi hija, tiene 15 meses. ¿Y cómo se llama? Se llama María Fernanda, ese es nuestro regalo de Dios. Música 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 ¿Y cómo escoges vos la yuca, Claudia? Bueno, la yuca digamos que es lo más complejo del proceso porque es como una lotería, sí, pero entonces uno de los trucos que uno utiliza es como enterrarle la uña, que pueda ver como el cascaroncito rosado y que se vea pues como en adecuado estado. Ah, muy bien, que ahí se ve como blanquito. Sí, se ve como blanquito. Perfecto. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando la miel, pero esa yo la tengo en mi casa porque es una miel natural, una miel orgánica, entonces ya la tengo allá pues preparadito, ¿listo? O sea que ya vamos a apagar. Vamos a apagar eso. No, dale tranquilo que yo tengo bolsa. Listo, mira, muchas gracias. Muchas gracias. Estén bien. La receta de los buñuelos con yuca la escogí porque pensé que era una receta muy fácil y que le podía servir mucho a las familias. Bueno, Claudia, entonces cuéntame cuáles son los ingredientes que necesitamos para hacer estos buñuelos de yuca. Bueno, Sebastián, entonces mira, tenemos la yuca, aceite, harina, huevos, un huevo es lo que vamos a utilizar, una pizca de sal, el quesito y digamos que como el elemento que le va a dar el toquecito a la receta, que es la miel natural. Perfecto, ¿listo? Entonces vamos a lavarnos las manos pues para que empecemos. Claro que sí. Bueno, Claudia, entonces tú me dices por dónde empezamos. Bueno, vamos a empezar por la yuca, ¿sí? La vamos a pelar, la vamos a lavar y la vamos a poner a cocinar porque es como lo que más nos puede demorar en este proceso. Yo quería conocer cómo Claudia ha vivido el proceso de estimulación con su hija a partir de su experiencia como educadora. Tú me decías que tú eras educadora especial, ¿cierto? Sí, yo soy licenciada en educación especial. ¿Y tú siempre quisiste estudiar esa carrera o cómo fue eso? Sí, igual la inclinación siempre estaba y me gustaba mucho, pero más como desde una mirada asistencial, como de lástima, como tan tiernos los niños con síndrome de Down o en esa época pues que los nombrábamos como niños especiales. Pero cuando uno empieza a estudiar este cuento, o sea, uno cuenta de que no es eso, ¿cierto? De que no es desde la lástima y no es desde la ternura, sino que es una profesión que te hace como ese llamado realmente a velar por los derechos de estas personas, por una igualdad o equidad de condiciones por lo menos para ellos y nos cambia mucho la perspectiva pues como frente al tema de la población en condición de discapacidad. Claro, porque es que ellos lo que necesitan, digamos, de la sociedad como tal no es lástima, o sea, lo que necesitan es inclusión, es oportunidades. Es que se pueda trabajar con ellos a partir de sus capacidades también. Claro que sí. Porque ellos no solamente son su diagnóstico, su limitación, sino que ellos tienen muchas otras capacidades que se pueden explotar. Bueno, Sebas, entonces ya tenemos acá la yuca lavada. Y esta tabla también ya está limpia de los cuchillos. Perfecto, nos pusimos de acuerdo. Vamos entonces a partir la yuca en pedazos pequeños para poderla cocinar con una pizca de sal. Listo, muy bien. Y bueno, y entonces, ¿a ti cómo te ha ido pues con esto de ser mamá que me contabas que te estabas estrenando, ¿cierto? Sí, estoy feliz. Me estoy estrenando como mamá. María Fernanda tiene 15 meses. Porque yo me imagino que todo esto de la licenciatura en educación especial, digamos, ya venías como con algunos conocimientos, con unas bases que pudiste aplicar pues en la práctica de ser mamá y en el día a día. Sí, pues realmente antes de estudiar la licenciatura yo deseaba mucho ser mamá. Y luego cuando estudié se me quitaron las ganas, ya no quería. ¿Estaba de asusto me imagino de pronto? Me dio muchísimo asusto, sí. Entonces ya pues la decisión era que no. Hasta que conocí a mi esposo y él sí pues siempre, siempre quiso ser papá. Tú me contabas que él es invidente, ¿cierto? Mi esposo es invidente, sí. Entonces pues también se agradaba como esa situación, pues como el deseo de ser madre. Porque era ese miedo de que de pronto no se llevara feliz término. Entonces mira también esa situación como, bueno, estamos buscando un bebé, qué rico que llegue, pero una vez que llega también como ya pues como enfrentar esa realidad. El temor y la expectativa pues a que de pronto no, y nos llenáramos mucho de ilusiones y que de pronto no se diera porque era una probabilidad. Entonces digamos que yo sí estuve como muy neutra, yo no compré la ropa materna, yo pasé mi embarazo casi que con la ropa que usaba. Porque no me engordé tampoco mucho, antes empecé a bajar mucho de peso. Entonces yo no me metí pues como en eso del baby shower para nada. Mis compañeras me decían hagámoslo y yo no, 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 no me gusta. Y ya cuando Fernanda nació ya hice como que ya reaccioné, ya se despertó todo el instinto y todo ese amor pues que de pronto tenía como reprisado, ¿cierto? Reprimido para ese momento. Y viste que nació Sanita sin ningún tipo de limitación. Sí, inicialmente yo decía que no importaba, pero cuando nació lo primero que hice fue preguntarle a la doctora cómo estaban los ojos de María Fernanda. Entonces realmente como que en el inconsciente sí tenía como... Como el temor, pero descansaste pues creo que estaba bien, ¿cierto? Sí, 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 muy bien, sí, gracias a Dios. Bueno Sebas, entonces vamos a pasar a cocinar la yuca con una pizca de sal y este es como el proceso que más de pronto nos va a tomar tiempo. Lo otro va a ser muy sencillo, ¿listo? ¿Y cuánto tiempo más o menos la dejamos cocinando? La olla nos va a pitar, sí, vamos a estar como pendientes porque en cuestión de la yuca es complejo determinar el tiempo listo. Listo, perfecto. Parece que si no sale buena la yuca o no. Sí, se ve muy rica, parece que nos va a quedar muy rica la preparación. La yuca es un tubérculo que contiene carbohidratos que nos proporcionan energía y además contienen algunos minerales como el magnesio que nos ayuda al mantenimiento del sistema nervioso y al fortalecimiento de las paredes de las arterias. Bueno Sebas, entonces vamos a continuar con la siguiente parte de la preparación que va a ser macerar la yuca para luego poder incorporarle los demás ingredientes, ¿listo? Listo, tú me dices que hago entonces. Eso si quieres, mientras yo inicio con la maceración de la yuca, tú me colaboras con el aceite. ¿Con este que está aquí? Sí Sebas, con esa está perfecta. Y entonces pues ya que empezaste como mamá, ¿qué tal te ha ido con todo ese proceso de crianza con tu niña? Pues igual ella está apenas muy pequeñita. Bueno Sebas, pues realmente ha tenido como sus pros y sus contras. Cuando uno sabe tanto, de pronto cuando se confronta con la teoría y ve que las situaciones no son así como tan ideales como lo dice la teoría, tiende de pronto como a decepcionarse un poco de las cosas. Pero también los beneficios son que uno puede prevenir más situaciones, por ejemplo con la niña reconocemos la importancia que tiene la estimulación temprana, el poder ofrecerle espacios de aprendizaje, ¿cierto? Y lo aplicamos con ello. O sea, mira, es distinta la posición como profe a la situación por la que pasaste como mamá. Y por eso es importante recordar que nosotros somos saludables cuando establecemos ese diálogo de saberes y cuando reconocemos que ese conocimiento que adquieren las personas a través de su experiencia es muy valioso. Entonces que ese conocimiento científico que conocemos nosotros a partir de la academia también hay que ponerlo al nivel. A dialogar con lo cotidiano. Exacto. Sebas, mira, acá seleccioné digamos como las venitas de la yuca, ¿cierto? Para que no queden acá en esta preparación. Entonces esas son las que se sacan. La estimulación temprana es importante en la medida que nos permite o nos posibilita poder determinar si los hitos del desarrollo del niño se están dando digamos de manera oportuna. Y también nos permite potenciar digamos todas esas capacidades con las que el niño ya puede venir de manera innata pero que necesita de una estimulación adecuada. Bueno Sebas, entonces vamos a pasar la yuca macerada para este recipiente y luego vamos entonces a empezar a incorporar los demás ingredientes de la preparación. Listo. Para que ya empecemos a mezclar, me imagino que armar los buñolitos. Total. Listo. Gracias por ver el video. Listo, Sebas. Terminamos entonces con la frita de los buñuelos. Vamos entonces a compartir estos buñuelos con mi esposo y con mi hija. Listo, perfecto. Te invito entonces a la mesa. Vamos. Bueno, Sebas, entonces quiero presentarte a mi familia, mi esposo. Mucho gusto, Sebastián. William. Y mi hija María Fernanda. La muñeca, ¿cómo estás? Salud, amor. Ya hola. Bueno, entonces, Sebas, la idea es hacerte la invitación para que compartas con nosotros ahorita un espacio que hacemos mucho en familia, lo practicamos mucho. Y es ir a la biblioteca municipal a hacer toda esa parte de simulación temprana frente a la lectura con la niña. Ah, qué rico. Bueno, Sebas, entonces te voy a dar el tí. Abres acá, ¿sí? Sí. Para que la miel pueda, digamos, absorber por todo el buñuelo. Y así, pues va a estar más rico el buñuelo. Una tarde, después de estudiar, Hugo salió a dar un paseo, de pronto, en el camino, encontró un gran árbol. Hija, mira, mira, mira. Entonces, ustedes vienen mucho con ella aquí a leerle cuentos y a compartir en este espacio. Bueno, Sebas, sí, entonces, este es un espacio muy importante para la familia. Podemos ver que hay mucho material, ¿cierto? Inclusive para población que presenta algún tipo de discapacidad, como la limitación visual. Y que eso, pues, nos facilita muchísimo como a las familias en el proceso de iniciación de la lectura y la escritura con los niños. Claro que sí, William, porque me imagino que para ti también ayuda mucho como todas estas texturas, pues, además del braille como tal, para poder leer el cuento. Eso te ayuda también a formar una imagen de la historia y de los personajes. Esto facilita mucho para interactuar con mi hija, entonces, al tiempo que le leo, ¿cierto?, le puedo ir explicando con mi mano. Alguien le explicará visualmente, yo le puedo decir, hija, mira, acá a este lado está el sol, a este otro lado está el niño, a este lado está el niño lobo y este sería el árbol. Claro. Entonces, ella ya va teniendo las dos percepciones, la visual y la táctica. Ah, qué bien. Y la auditiva porque le estamos contando el cuento. Así es. Y me imagino que así finalmente es que tú también vas construyendo, pues, como una imagen de todo, pues, incluso de tu hija, de tu esposa y de todo lo que te rodea, pues, como a partir de ese tacto. Sí, a través del tacto uno va construyendo imágenes y la descripción del otro. O sea, cuando yo me conocí con Claudia, los amigos me decían, es así, es así. Y lo mismo ha hecho Claudia, la niña es así, es así, ¿cierto? Y fuera de lo que ella me narra a través de su visión, yo lo confirmo con mi tacto. Entonces, mi hija tiene los cachetes así, la nariz así. Las testañitas. Exacto. Todo a través del tacto. La población en condición de discapacidad normalmente se enfrenta a diferentes barreras desde el punto de vista comunicativo, físico, la actitud de las personas en su entorno. Por eso es muy importante que desde la familia al interior del hogar no se establezcan más barreras, sino que se generen condiciones que les permitan a ellos adquirir capacidades como la autoestima y la autoconfianza para que ellos puedan enfrentar mejor el día a día. Entonces, ¿tú qué dices, Claudia? ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, cuando uno va a compartir estos materiales con los niños como para que sean llamativos, me imagino que sean con colores así bien bonitos, que sean también seguros, por ejemplo, como este. Sí, Sebas, mira, están pequeños, digamos, que se enfocan mucho en la imagen, en el color, que es lo que más les llama la atención. Entonces, acá podemos mirar, pues, como diferente tipo de materiales. Este otro que le mostrabas a William, entonces, es toda la parte de texturas para que ellos empiecen a discriminar texturas y formas, ¿cierto? Y la idea, entonces, es como el tono de voz, manejarles como toda la parte de lenguajes expresivos que se llama en primera infancia y es poder exagerarles como el tono, los sucesos, lo que acontece para ellos. Mira, mira, este que tan bonito. Entonces, esto para ellos se hace mucho más llamativo y finalmente es una forma de jugar y de aprender. Claro que sí, y de una manera muy lúdica para ellos, que es lo más importante y que no hay que esperar hasta la edad escolar, o sea, no hay que esperar hasta los cinco o seis años que ingresan a la edad preescolar. La sugerencia es que se haga desde la gestación y se intensifica, obviamente, en todos los primeros, en el primer año de vida y así sucesivamente. Entonces, no tenemos que esperar como a que llegue a la escuela y que sea el profesor el que haga esa iniciación a la lectura, sino que desde el hogar podemos iniciar de manera más temprana. Y muy importante para los niños que presentan alguna condición de discapacidad. A mí eso me parece tan importante, Claudia, porque lastimosamente uno, digamos que todavía ve que muchas personas o muchas mamás cuando ven que su niño tiene alguna condición de discapacidad, piensa que ya no hay nada por hacer. Entonces, ¿yo para qué le voy a leer? ¿Para qué le voy a contar un cuento? Si él nunca va a aprender, por ejemplo. Eso, en cambio, hay muchísimas opciones que nosotros podemos compartir con ellos. Hay muchas oportunidades para aprender, para compartir en familia y de hecho nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a ellos. ¿Cómo se puede hacer la estimulación? ¿Cómo se puede hacer la estimulación? Lo que me parece también muy importante es cómo también desde la estimulación para todos los niños y especialmente, por ejemplo, para los niños que tienen algún tipo de condición de discapacidad, cómo desde esa estimulación se puede fortalecer en ellos el desarrollo de su autonomía. Que no sean tan dependientes de los papás, sino que ellos mismos vayan adquiriendo y fortaleciendo sus capacidades. Si se vacían, eso depende precisamente de la estimulación adecuada que se les dé. Entonces hay que mirar toda la parte del lenguaje, la parte motriz, la parte de las habilidades sociales. De pronto los papás se llenan de temor y los sobreprotegen mucho y la idea es brindarles oportunidades de aprendizaje para que ellos puedan salir adelante. Entonces, por ejemplo, con este tipo de materiales que estén en contacto con cosas visuales, con cosas auditivas, con cosas kinestésicas, con seguridad, les va a beneficiar muchísimo a ellos. Y lo más importante, no pensar que son discapacitados, ¿cierto? Porque eso mismo es lo que los limita. Y por eso es importante también recordar que nosotros somos saludables cuando reconocemos sus derechos y cuando generemos un entorno que sea favorecedor para su desarrollo, para que ellos empiecen a fortalecer su autoestima, su autoconfianza y para que a partir de sus capacidades ellos puedan enfrentar todos los retos que trae el día a día. Claro que sí, Sebastián. ¿Cierto que sí? Mira. Mira todo esto, mira este cocodrilo. ¿Sí ves? Le dice, ¡uh! Bueno, las actividades que realizamos con Sebastián me gustaron mucho, en especial esa parte de la lectura en familia, nos da muchas posibilidades de estimular a nuestra hija y de compartir también como familia en otro tipo de espacios y con materiales que de pronto no tenemos acceso en el hogar, digamos, a ellos. Yo con Claudia aprendí que la estimulación es un derecho que tienen todos los niños y niñas independientemente de su condición o de sus capacidades y que es algo que se debe garantizar desde la familia del interior de los hogares. Y yo me quedo compartiendo con Claudia y su familia desde el municipio de Marinilla y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.